Buenos días a todos, pues para dar las gracias al presidente municipal Samuel Beltrán, pues porque es una obra más concluida, le agradecemos la comunidad y pues de que siga mirando acá las colonias pequeñas, verdad, y agradecerle en verdad, pues que son obras que benefician para, pues sí, para el bienestar.